A continuación, les voy a explicar cómo realizar su proceso de heteroevaluación. Recuerde que estará activo desde el 31 de agosto hasta el 11 de septiembre. Cuando usted ingresa a su aula virtual, en la parte izquierda usted va a encontrar todas las asignaturas a las que se ha matriculado. Al dar clic en una de las asignaturas, mientras esté el proceso activo, va a aparecerle este cuadro. La heteroevaluación se encuentra habilitada. Haga clic en confirmar para acceder a ella. Si usted desea hacerla, va a dar clic en confirmar. Puede cerrarlo y continuar con sus actividades y realizar la evaluación en el momento que usted crea oportuno. Si usted la va a confirmar, en la parte superior derecha, nos va a aparecer heteroevaluación habilitado. Y damos clic donde dice clic para realizar la heteroevaluación. Asignatura, inglés técnico en este caso. Y va a aparecerle el docente que le imparte esa asignatura. Una vez que usted lo escoja, le van a aparecer todas las preguntas que tiene que evaluar. Léalas detenidamente y conteste con sinceridad. Recuerde que esta evaluación es anónima para el docente. Si en algún momento usted guarda y le aparece este error, no se puede guardar, debe completar todas las respuestas. Es posible que haya cometido un error y alguna no esté con su respuesta correcta. Entonces, aquí tengo esta respuesta vacía. Yo voy a llenarla y procedo a guardar. Allí sí, se ha guardado la heteroevaluación exitosamente. Tengo que hacer este mismo proceso con cada una de las asignaturas para poder evaluar a cada uno de los docentes. Si usted, dentro de este periodo académico, ha realizado prácticas preprofesionales, proyectos de vinculación o ha recibido tutorías de titulación, va a proceder a realizar las encuestas que se encuentran aquí. Estas son opcionales y solo las realiza quienes han hecho estas actividades. Si usted ha hecho vinculación, va a dar clic en esta parte. Si usted ha hecho prácticas, va a dar clic aquí. Y si usted ha recibido tutorías, va a dar clic aquí. Vamos a dar clic en encuesta de heteroevaluación de tutorías de titulación. Aquí se me va a desplegar una lista de todos los docentes que tienen esta actividad. Yo voy a escoger un docente. Recuerde que si durante este periodo académico usted realizó tutorías de titulación, seleccione a su profesor tutor. De lo contrario, no es obligatoria esta evaluación. Y en esta sección, solo puede evaluar a un docente. Usted va a escoger a su tutor y va a proceder a responder las preguntas. Una vez que las tenga resueltas, va a proceder a guardar. Se ha guardado la heteroevaluación de prácticas exitosamente. Y le va a parecer que este registro ha sido guardado. Si usted intenta realizar otra evaluación con otro docente, ya no se lo va a permitir. Usted ya realizó esta evaluación, le va a salir. Es por eso que usted tiene que escoger al tutor que se le ha asignado para esta actividad. Exactamente el mismo proceso usted va a realizar si ha recibido prácticas preprofesionales o proyectos de vinculación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!